Número 10. Dispensador de papel sanitario portátil. A todos nos ha pasado. De repente nos dan ataques de estornudos en público justo cuando menos lo esperamos y no tenemos ni una servilleta a mano. ¿Estás buscando una solución a este problema? ¿Qué te parece cargar un rollo de papel higiénico encima de tu cabeza? Número 9. Pico de pato. ¿Necesitas una alternativa a un bozal para tu perro? Esta creación evitará que tu perro muerda, haciéndolo parecer más inofensivo para los demás perros en el parque. Solo vigílalo bien para que los patos del estanque no lo tomen por uno de los suyos. Número 8. Ropa de bebé fregona. ¿A quién no se le ha ocurrido que su bebé podría ganar su sustento ayudando con las tareas del hogar? Podría gatear y explorar y así tú descansarías aunque sea un rato. Número 7. Protección contra las salpicaduras de tallarines. Por supuesto, los tallarines con cabello humano pueden hacer un caldo poco apetitoso. Pero, apostamos a que no esperabas que alguien solucionara este problema con este protector contra salpicaduras portátil, diseñado para mantener tu pelo fuera de tu comida. Aunque el invento es bastante extraño. Número 6. Chanclas con césped. Es cierto que a veces no hay mejor sensación que poner los pies descalzos sobre el césped, sobre todo si vives en una ciudad grande. Pero, ¿cuántas personas estarían dispuestas a adjuntar el césped a sus pies usando estas ingeniosas sandalias? Número 5. Almohada de avestruz. Las siestas pueden ser mágicas y maravillosas, ya que nos brindan energía para enfrentar el resto del día. Con esta almohada de avestruz llamada así porque te hace sentir como si tu cabeza estuviera enterrada en la arena, puedes aprovechar al máximo tu tiempo de siesta, principalmente porque nadie te va a molestar si estás usando una. Número 4. Híbrido de scooter y carrito. Si necesitas llevar a tu hijo a algún lugar rápidamente, y si no tienes acceso a un automóvil o al transporte público, puedes abrocharlo a este híbrido de scooter y carrito e ir a toda velocidad. Esto provoca algunas preocupaciones de seguridad, pero el innovador vehículo está equipado con frenos especiales para permitir paradas y giros seguros. Número 3. Rallador de mantequilla. Los días de esperar mucho para que la mantequilla se ablande o desafiar al microondas para alcanzar la consistencia deseada del producto que daron atrás. Con esta creación podrás rallar tu mantequilla justo sobre tu tostada y disfrutarla en cuestión de minutos. Número 2. Híbrido de taza de café y plancha. ¿Alguna vez has tenido el deseo de tomar tu cafecito y planchar ropa con el mismo objeto? Este dispositivo usa el calor de tu bebida para suavizar las arrugas de tu ropa. Práctico para el planchado portátil. Número 1. Inodoro con pecera. A una empresa china se le ocurrió esta brillante idea para los amantes de los animales que no tienen más espacio para mascotas. Un depósito de agua y pecera, todo en uno. ¡Gracias!